Un ratoncillo se balanceaba sobre la tela de una araña Sí, un ratoncillo y no un elefante Porque al principio no era un elefante, era un ratoncillo Y además porque los elefantes son muy pero muy grandes Y los elefantes no es cierto que ocupan mucho espacio Claro, un elefante ocupa mucho espacio Y además un elefante pesa mucho Un elefante puede pesar una tonelada o dos y hasta tres ¿Y cuánto es una tonelada? Pues para ser exacto, muchos pero muchos kilos Mil kilos ¿Y cuánto es un kilo? Pues muchos, muchos gramos Para ser exacto, mil gramos Entonces ocupamos mil gramos para ser un kilo Y mil kilos para ser lo que pesa un elefante Además existe una ley general Que se llama la ley general de tejedores y tejedoras de telas de araña La cual establece en su capítulo 5, artículo 6, inciso B Que toda tela de araña debe ser construida con una resistencia máxima a un kilo Por eso es que aquel ratoncillo no pesaba un kilo Pesaba 200 gramos Que cuando estaba ahí ese ratoncillo De pronto apareció otro ratoncillo de 200 gramos Entonces si tenemos dos ratoncillos de 200 gramos Y sumamos eso sería más o menos 400 gramos Dos ratoncillos se balanceaban sobre la tela de una araña Pero ahí apareció El tercer ratoncillo Tenemos tres ratoncillos de 200 gramos cada uno Y si sumamos bien eso sería más o menos 600 gramos Tres ratoncillos se balanceaban sobre la tela de una araña Pero sí, lo que están pensando ustedes Un cuarto ratoncillo Apareció Tenemos cuatro ratoncillos de 200 gramos cada uno Y si sumamos esos cuatro ratoncillos sería más o menos 800 gramos Muy bien Cuatro ratoncillos se balanceaban sobre la tela de una araña Que ahí lo que están pensando Un quinto ratoncillo Porque no hay cinco malo Y ahí apareció ¿Qué si tenemos cinco ratoncillos de 200 gramos cada uno? Eso sería más o menos 1000 gramos Y 1000 gramos son un kilo Entonces no teníamos cinco ratoncillos Lo que teníamos ahí serían un kilo de ratoncillos Un kilo de ratoncillos balanceándose sobre la tela de la araña Ahí estaban Felices y contentos ¿Y por qué estaban haciendo eso? Pues porque querían pegar un brinco a la mesa de la cocina Subirse por la canasta donde estaban Uno, dos, tres, cuatro, cinco kilos de queso Que cuando lo hicieron No lo pensaron dos veces Se subieron y empezaron a comerse Uno, dos, tres, cuatro, cinco kilos de queso Que cuando estaban comiendo No se dieron cuenta que Doña Gata había abierto la puerta Y venía entrando Y en ese momento Los ratoncillos salieron corriendo Se tiraron de la tela de araña Se guindaron Pero la tela de araña Se reventó Que aquellos ratoncillos cuando cayeron Salieron corriendo por aquí y por allá La que se molestó un poco Fue Doña Araña Que no le gustó que le reventaran la tela de araña Por eso mandó a modificar la ley de tejedores y tejedoras De telas de araña Para que aguantara más de un kilo Por eso desde entonces La canción no dice Un ratoncillo se balanceaba Sobre la tela de una araña Ahora la canción dice Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Y para que vean que aguanta mucho más Y como vieron que resistía Fueron a llamar a otro elefante Y a otro, y a otro, y a otro El que ustedes quieran Por culpa de un kilo de ratoncillos Comelones